Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 24 de diciembre de 1492, había encallado la nave Santa María, una de las tres carabelas utilizadas para el viaje. Se aprovechó su madera para construir un edificio destinado a la fortaleza a la cual dio por nombre la Navidad o Natividad. 1889, nace en Santiago Germán Soriano, poeta, periodista, escritor y político. Es un autor de la obra Compañero, Santiago tradicional y pintoresco machete. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.